En este vídeo aprenderás a preparar un jugoso plato de solomillo de ternera con salsa de pimienta para 4 personas que te llevará tan solo 40 minutos. Los ingredientes necesarios son 4 solomillos de ternera de 160 gramos aproximadamente, 2 cucharadas de aceite vegetal, pimienta molida, 200 mililitros de coñac, 200 mililitros de caldo de carne, 200 mililitros de nata líquida, sal y 2 cucharadas de pimienta verde entera. Precalienta el horno a 100 grados con calor arriba y abajo. Comienza preparando la carne. Vierte el aceite en una sartén y cuando esté muy caliente, fríe los filetes durante uno o dos minutos por un lado hasta que la carne adquiera un tono tostado. Repite el mismo proceso en el otro lado. Retira los solomillos y colócalos en una parrilla o bandeja para hornearlos. Salpimenta por los dos lados y sitúalos a una altura media en el horno. Déjalos cocinando de 10 a 25 minutos dependiendo del espesor de la carne y del punto de cocción deseada. Mientras los solomillos se hacen en el horno, utiliza la misma sartén donde has cocinado los filetes para hacer la cremosa salsa de pimienta verde. Con el mismo jugo que ha quedado en la sartén, añade el coñac y el caldo de carne. Llévalo a ebullición y deja cocer a fuego lento brevemente. A continuación, añade la nata. Cocina la salsa a fuego lento durante unos minutos hasta que la salsa espese ligeramente y adquiere un aspecto cremoso. El último paso es añadir los granos de pimienta y sazonar con sal al gusto. Retira la salsa del fuego. Cuando los filetes estén listos, retíralos del horno y preséntalos en un plato con unos trozos de baguette. Vierte la salsa de pimienta por encima y no te olvides de mojar pan en la salsa. La salsa de pimienta por una vez está permitido.